¡Atentos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tres! No, pero esta mano no vas a empezar así... Con energía, con energía... Tan, 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 tan... El mar de la Cachimba se ha formado la corredera... El mar de la Cachimba se ha formado la corredera... Allá juegan los bomberos con sus caballones y sus sirenas... Allá juegan los bomberos con sus campanas y sus sirenas... ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Cuánto de pam, 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 pam! Música Ay, mamá, qué pasó, ay, mamá, qué pasó. El cuarto de Tuna se cogió plantela, se quedó dormida y no acabó la vela. El cuarto de Tuna se cogió plantela, se quedó dormida y no acabó la vela. Música El cuarto de Tuna se cogió plantela, se quedó dormida y no acabó la vela. Música El cuarto de Tuna se cogió plantela, se quedó dormida y no acabó la vela. Música 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 Música